No, ya se está grabando todo, ¿ok? Genial, a ver, ¿cuántas personas somos? 41, solamente faltan 9, creo que ya podemos comenzar, ¿no? Esta clase va a ser más una aproximación de todo lo que vamos a ver Voy a intentar hacer lo máximo que se pueda de los puntos que les he puesto también en una diapositiva ¿Me pueden confirmar de que se están observando mi pantalla? Por favor, ya que yo no puedo ver el chat Sí se ve, Diego Ok, gracias Ok, bueno Creo que aquí me va a avisar si alguien está pidiendo entrar Creo, en fin Bueno, bienvenidos al primer curso que estamos dando como parte del canal de divulgación científica Que estoy desarrollando, ¿no? Que es PiscoScience Y el principal objetivo del curso es brindar conocimiento Mostrar conocimiento en bioinformática, principalmente en bioinformática relacionada a estructura de proteínas Para ayudar a que la gente conozca un poco más de esto Creo que es un área o una parte de la bioinformática que ha agarrado una fuerza bastante considerable Sobre todo por las aplicaciones que uno puede realizar Y también uno de los objetivos era como que llamar la atención de la gente Para que puedan pensar quizás en un trabajo de investigación, un proyecto de tesis Cosas relacionadas a bioinformática de proteínas A bioinformática estructural de proteínas Entonces ese es el principal objetivo por el cual Pensen en dar este curso Si bien es cierto Como lo expliqué también en el video que ustedes vieron Si bien es cierto Mucho del contenido que nosotros vamos a ver Ya lo tengo en el canal de YouTube Pero como también les expliqué Creo que interactuar va a ser mucho más fácil Responder las preguntas también va a ser mucho más fácil Porque estamos conversando ahora Y eso es lo que quiero que se quede claro Que no quiero que sea una clase convencional O a la que hemos estado acostumbrados la mayor parte de nuestra vida En la cual tenemos a un profesor Que habla todo el día Y ustedes como que serían mudos Entonces si es que tienen alguna inquietud Mientras yo estoy hablando, estoy explicando Si estoy hablando muy rápido, explicando muy rápido Paren Me paren y me dicen Diego, no sé si puedes repetir esto No entendí esto O si tienen alguna pregunta o curiosidad También pueden parar y pueden decirme Diego, no sé si nos puedes hablar Sobre algo que he leído Cosas por el estilo Entonces lo importante De este curso Es Interactuar Compartir Información Y que todos salgamos contentos Yo estoy muy agradecido Por participar del curso Estoy súper contento Hay 50 personas participando del curso No esperaba tanta gente Pero Estoy contento Entonces Ya sabemos también Por lo que les había compartido Las temáticas que vamos O la temática que vamos a abordar Durante todo el mes Es Vamos a aprender sobre Búsqueda de información En bases de datos De proteínas ¿Ok? Teniendo en cuenta Por decir El nivel de estructura primaria De las proteínas Luego vamos a ir Un poco más A conocer Visualizadores de proteínas Luego vamos a hacer Modelamiento de proteína Docking molecular A partir de las cosas Que nosotros vamos a modelar Y luego vamos a Intentar hacer nosotros Un proyecto de investigación Que eso Les explico En la propia clase En la cual vamos a discutir Sobre proyectos de investigación ¿No? Proyectos de investigación Relacionados a esta área ¿Ok? Entonces Este fin de semana Entre hoy y mañana Nosotros vamos a abordar Principalmente La parte de estructura primaria De las proteínas ¿Ok? Para esto O para que sea un poco Más didáctico Y no simplemente venir Y hablar Y hablar Y hablar De la De la teoría O de cómo puedes hacer esto Les he traído un caso ¿No? Como ven aquí el título Es el caso De la L-galactosa Deshidrogenasa ¿Ok? Entonces que La mayoría De información Que vamos a buscar Los programas Que vamos a aplicar Yo los voy a aplicar Mostrando el caso De esta proteína L-galactosa Deshidrogenasa ¿Ok? Entonces A manera de ejemplo ¿Por qué? Porque esto Ustedes también Lo podrían llegar A aplicar Con una proteína Que ustedes Estén trabajando O una proteína Que ustedes Quieran comenzar A trabajar ¿Ok? Entonces Esa es la idea De mostrarles El caso De la L-galactosa Deshidrogenasa ¿Ok? Entonces Simplemente Para introducir Un poco El tema general ¿No? De la bioinformática Creo que La mayoría Tiene una noción De qué es La bioinformática ¿No? O están interesados En trabajar En bioinformática Y la bioinformática No pasa a ser Simplemente Que Una Vamos a decir Una área Una subárea De la De la biología O En la mezcla Entre la biología Y la La tecnología Computacional Para poder Analizar datos Biológicos ¿No? Entonces Por eso Vemos aquí En la imagen Que yo les muestro Voy a cambiar Aquí Mi puntero Eso Por eso Vemos Que la bioinformática Aplica La tecnología Computacional Para poder Analizar datos Biológicos ¿Ok? Y esto Y esto Principalmente Surge Por la Gran dificultad De comenzar A analizar La gran cantidad De datos biológicos Que se ha ido Acumulando A lo largo Del tiempo Y también La facilidad Con la cual Nosotros Los biólogos Comenzamos A generar Información Entonces Comenzar a analizar La información A gran escala Es muy complicado Para nosotros ¿No? Si ya nos Nos estresamos Simplemente Con una ruma De papel Que tendríamos Que organizar Imagínense Con muchos Muchos datos Para poder Interpretar ¿No? Entonces Es por eso Que surge La bioinformática Y nos ayuda ¿No? Y la bioinformática Teniendo en cuenta El tipo De El tipo De información Que analiza Y cómo La analiza En realidad La bioinformática Es una Es una disciplina Interdisciplinar O multidisciplinar ¿No? Como vemos aquí Yo he puesto Que la bioinformática La pueden aplicar O también Sea agencia De bioquímicos Biólogos moleculares Biólogos estructurales Informáticos Matemáticos Estadísticos Médicos Farmacéuticos Entonces Todas estas áreas Contribuyen Para la bioinformática Para el mejoramiento También De la propia Área De la bioinformática ¿No? Entonces Vemos que En realidad No solamente Los biólogos O los informáticos Podríamos trabajar En bioinformática ¿No? Sino Cualquier persona Que tenga el interés De analizar Datos biológicos Utilizando La tecnología Computacional Es decir Una computadora ¿Ok? Ahora Saben Ahora ya conocemos Que la bioinformática Que va a analizar Datos biológicos Utilizando Software O programas Ahora ¿A qué nos referimos Con la bioinformática Estructural? Para esto Antes de entrar A la bioinformática Estructural Tenemos que conocer Un poco ¿Qué es la biología Estructural? ¿Ok? Primero Entrar a esto La biología Estructural Es una área De la biología Que se encarga Simplemente ¿De qué? Esta se va a encargar De entender La vida A un nivel Molecular A un nivel Atómico Es decir La biología Estructural Se encarga De descifrar Los fenómenos Biológicos Viéndolos Desde un nivel Atómico ¿No? Intentar Descifrar Las interacciones Entre átomos Que forman Parte De las moléculas Biológicas Ya sea Proteínas Ya sea Ácidos nucleicos Ya sea Lípidos Ya sea Carbohidratos Encloba Toda Todas las Macromoléculas Y moléculas Pequeñas Biológicas Estudiándolas Desde Este Un nivel Atómico ¿No? Un nivel Estructural La estructura Atómica De cada uno De los componentes De estas moléculas ¿Ok? Ahora Como les digo Alberga todo ¿No? Proteínas Ácidos nucleicos Lípidos Todo Todo Pero Debido a que Las proteínas Vamos a decir Que son unas De las Macromoléculas Que cobran Una gran importancia Para el desarrollo De la vida Ya que Sin proteínas Sin enzimas Por ejemplo No se puede No se puede Dar La vida ¿No? Es por ello Que la biología Estructural Se centra Principalmente En el estudio De proteínas ¿Ok? No es limitada Para el estudio De proteínas Puedes estudiar Otras moléculas Biológicas Pero los esfuerzos Se centran En estudiar Las proteínas Entonces la biología Estructural Principalmente Estudia La estructura De las proteínas Para poder Relacionar Esta estructura Estas interacciones Moleculares Con funciones biológicas ¿Ok? Entonces En este sentido Como ya conocemos Que la biología Estructural Se centra En estudiar Las interacciones A nivel Atómico O a nivel De aminoácidos Por ejemplo En proteínas La bioinformática Estructural Va a tener El mismo objetivo Solo que Aplicando Únicamente Programas O softwares Bioinformáticos ¿No? ¿Por qué? Porque podemos Resolver Estructuras de proteínas O estudiar Todo lo relacionado A una estructura De proteínas Utilizando métodos Experimentales Yendo a un laboratorio Y estudiándolas ¿No? Que es por ejemplo Como lo que yo He hecho A lo largo De ocho años Pero también Puedes utilizar Herramientas Bioinformáticas No puedes Usar programas O softwares Para aproximarte A datos Parecidos A los que puedes Llegar a tener Con Con experimentos De laboratorio ¿No? Entonces vemos Que la bioinformática Estructural Se centra También en el estudio De la estructura Y función Y análisis A detalle De la estructura De proteínas Pero Sin utilizar Voy a ponerle Entre comillas Sin utilizar La Métodos experimentales ¿No? Le digo entre comillas ¿Por qué? Porque en realidad La bioinformática Se basa mucho En la estadística Para poder Reproducir O realizar Sus estudios ¿No? Y para tener Una base estadística Antes tenemos Que generar datos Los cuales vienen De los métodos Experimentales Entonces decir Que la bioinformática No usa ningún Método experimental O nada de lo experimental También es mentira ¿Ok? Es simplemente Un paréntesis Que hago respecto A esto ¿Ok? Como ya les había dicho Antes Entonces ya sabemos Que cuando hablamos De bioinformática Estructural Nosotros vamos a hablar Sobre programas Que nos permitan Estudiar Las proteínas Nosotros podemos Estudiar Los tres niveles De estructura O los cuatro niveles De estructura Proteica ¿No? Podemos estudiar Utilizando la bioinformática Las secuencias De las proteínas ¿Cómo obtengo La secuencia De proteína? ¿Qué puedo analizar Con la secuencia De proteína? Podemos ir Al segundo nivel Que es la estructura Secundaria ¿No? ¿Cómo puedo predecir Por ejemplo Los elementos De estructura secundaria De una proteína En base a la secuencia Y los elementos Y este El tercer nivel Que es la estructura Terciaria ¿No? Por ejemplo Puedo predecir La estructura De una proteína Simplemente A partir de su secuencia De aminoácidos Y luego puedo Por ejemplo No sé Realizar un Docky molecular Una dinámica molecular Comparación Con otras estructuras Intentar hacer Por ejemplo Una filogenia En el sentido Estructural Por ejemplo ¿No? Entonces puedes Llegar a tener Bastantes aplicaciones Interesantes Ya con la estructura Tridimensional De una proteína ¿No? Por ejemplo También puedes hacer Este diseño De fármacos Varias cosas Chéveres ¿No? Que Que llaman mucho La atención En el campo De la ciencia De proteínas ¿Ok? Entonces nosotros Vamos a ver Vamos a pasar Por estos tres niveles ¿Ok? Vamos a utilizar Bases de datos Para entender Un poco Sobre la estructura Primaria Y ver Este Por ejemplo Programas para predecir Tanto estructura secundaria O terciaria Y bueno Nosotros nos vamos a centrar Más en la parte Del doquimolecular Ok Entonces Nosotros vamos a comenzar Con bases de datos De proteínas ¿No? Entonces vamos a buscar Una secuencia de proteínas En el NCBI O puede ser también En el Uniprot ¿Ok? Es aquí Uniprot Que es una base de datos Vamos luego A navegar Por la base de datos Del PFAN Que es el Que nos permite Conocer un poco más Sobre familias de proteínas Y luego hacer O como Realizar un blast De una proteína ¿No? Para poder identificar Proteínas que se relacionan Con la proteína de interés O si yo Por ejemplo Estoy trabajando Con un organismo Que recién lo he descubierto Y quiero ver Que proteínas tiene O que familias de proteínas Forman parte De este organismo Que es lo que puedo hacer Ya con la secuencia De aminoácidos Puedo realizar un blast Y poder identificar A que proteínas O con que proteínas Se relacionan Y poder estimar O predecir Una posible función Por ejemplo ¿No? Entonces Esto es simplemente Utilizando la secuencia De aminoácidos ¿No? Como ven Es importante llegar A conocer Estas bases de datos Y sobre todo Entrenarse Para poder Extraer información rápida Y aplicarla Y bueno Para los trabajos De investigación ¿No? Entonces Esto es ¿Ok? Voy a dejar De presentar Solo un momento Hasta aquí ¿Alguien tiene Alguna duda? ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Antes de pasar No Por el momento Ok Ok Pueden activar Su micrófono Si desean También hablar Ok Ok Todo bien Algo que olvidé Mencionar Sobre el caso Que nosotros Vamos a trabajar Parece que no me escuchas ¿Puedes hablar? Ok Ok No No te escuchamos Disculpa Ok ¿Cuál es La diferencia Entre la biología Computacional Y la bioinformática? La verdad Para mí Son unas áreas Bastante Próximas Podríamos decir Que quizás Una de ellas Si no me equivoco La biología Computacional Podría estar Relacionada más Con el desarrollo De softwares Para análisis Bioinformáticos No que la bioinformática No se aplique A eso ¿No? Pero por ejemplo Una persona Que se dedica Bioinformática Puede ser Solo una persona Que aplica Los programas ¿No? Utiliza los programas Para generar Información Interpretar datos ¿No? Ahora creo Que las personas Que trabajan En biología Computacional También podrían Llegar a hacer esto Pero también Estarían Relacionadas Por ejemplo Al desarrollo De propios Softwares Para análisis Biológicos ¿No? Si no Si no Si no Me equivoco ¿No? Esto lo Voy a Apuntar aquí Yo creo Que es esto ¿No? Porque si nosotros Nos damos cuenta Podemos dividir A las personas Que trabajan Para desarrollar Los programas Que nosotros Utilizamos Para analizar Los datos Biológicos Y estamos Los usuarios ¿No? Los que Llegamos A aplicar Los programas ¿No? No que el usuario No pueda llegar Luego a ser Un desarrollador De software ¿No? Sino que el usuario Luego por ejemplo Puede llegar A profundizar En el uso De la programación Y puede comenzar También A desarrollar O aplicar Programas O hasta Modificar Los propios programas ¿No? Algo Algo chévere De la bioinformática O al menos De la mayoría Vamos a decir La mayoría ¿Ok? Más del 50% ¿No? De las personas Que trabajan En bioinformática Y los que son Los que desarrollan Los programas Desarrollan Los programas Para acceso libre ¿No? Gratuitos ¿Ok? Algunos Por ejemplo O la mayoría De programas Utilizados En bioinformática Estructural Por ejemplo Están desarrollados En Python Y eso Da la ventaja De que La comunidad Puede hacer Se puedan ayudar Entre ellos ¿No? Por ejemplo Yo tengo algún problema No sé cómo resolverlo Y debido a que Es un software De acceso libre Las personas Que tengan Por ejemplo Conocimiento En Python Ven cómo está Formado el programa Y te pueden decir Bueno Esto lo puede resolver Utilizando Estas otras líneas De comando Estos otros scripts Y tú puedes hacer Otras cosas ¿No? El gran ejemplo Que yo siempre tomo Es PyMol Por ejemplo PyMol es un visualizador De proteínas Creado en lenguaje De programación Python Es uno de los más Conocidos Y más usados ¿No? Junto con el Quimera Por ejemplo Y al PyMol Le agregas Muchos scripts En Python Y te puede hacer Muchas cosas Que el programa Cuando lo descargas Del site Del propio PyMol No te hace ¿No? Por ejemplo Análisis electrostáticos Antes Ahora no sé Por qué no se puede Pero antes Por ejemplo Tú podías acoplar El autodoc Vina A PyMol Y hacías El docking Utilizando solo PyMol ¿Por qué? Porque estaban Utilizabas el script De autodoc Vina Para poder Aplicarlo en PyMol Ambos están En el mismo Lenguaje de programación Y los acepta ¿No? Si quiero hacer Bioinformática Necesariamente Tenemos que programar Nos pregunta Johnny Y eso quizás También la mayoría De ustedes Se puede preguntar No Como les dije Si nosotros Simplemente Queremos ser Usuarios No necesitamos Aprender a programar Para poder realizar Bioinformática Para poder hacer Bioinformática ¿Ok? Ahora Si bien es cierto No necesito Aprender a programar No le tengo que Tener miedo Al terminal A esa pantalla A esa pantalla negra Que aparece Cuando algunos programas No tienen Interfase gráfica ¿No? Ahora Trabajar con esa pantalla Negra Que se llama El terminal A veces A veces asusta ¿No? Porque estamos acostumbrados Con Windows A que la mayoría De programas Tú le haces un click Y funciona ¿No? Que tenga una Interfase gráfica Al principio Asusta Pero no tienen No tienen No tienen No es nada Del otro mundo Después de utilizarlo Una Dos O tres veces ¿No? Lo que sí les recomiendo Por ejemplo Es que si quieren Migrar a Linux Es simplemente Aprenderse los comandos De Navegar a través De Linux ¿No? Que eso no es programar Simplemente es aprender A navegar Utilizando las líneas De comando O las terminales Que en Windows También se puede Pero en Linux Es mucho Es mucho más fácil Vamos a decirles Así Son más universales Pero Si quiero hacer Informática Necesariamente Tenemos que programar No Ahora Si tú quieres Aprender a programar Bienvenido sea ¿Por qué? Porque como te digo Esto te puede llegar A Ayudar A solucionar Algunos programas Que Los 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 Informáticos De nivel usuario ¿No? Como por ejemplo Nosotros Yo tampoco Sé programar Yo sé Navegar en Linux Pero yo no sé programar ¿Ok? Pero Aprender a programar Te puede ayudar Por ejemplo Encontrar quizás Algunos errores Dentro de los programas Cuando tú corres el programa Y que Lamentablemente No los puedes solucionar Si es que no tienes Un poco de conocimientos De programación ¿No? Vamos a decirle así Aprender a programar Te ayudaría A solucionar Problemas Difíciles En bioinformática ¿No? Ese sería una ventaja El tiempo que demora En correr los scripts ¿De qué depende? Hay aspectos Un script en una En una computadora I3 Con una computadora I7 Y una tiene No sé No sé Una AMD Y el otro Tiene una NVIDIA Sobre todo Por ejemplo Para programas Con interfase gráfica Pesada O sea La I3 Te va Va a sonar Como un helicóptero Que está a punto De arrancar Del suelo ¿No? ¿Por qué? Porque la computadora Va a exigir mucho ¿No? Sí En ese caso El tiempo Va a depender Del poder computacional Que tenga Tu computadora ¿No? Sí Pero las cosas Que nosotros vamos a hacer No No se van a ver Tan afectadas Por esto Ok Son cosas Son cosas Leves Y todo el mundo Va a poder rodar PyMol en su computadora O los otros programas Para hacer model Ese tipo de cosas Son tranquilas Cualquier computadora Las puede hacer Existen muchos Programas computacionales Que solo están disponibles Para Windows Y no para Mac ¿Qué sugieres Hacer en estos casos? Los programas computacionales Que solo están disponibles Para Windows Y no para Mac Pucha No sé Instálate un VirtualBox En Mac Para que utilices Windows O para que utilices Linux O instálate dos sistemas operativos En la computadora ¿No? La mayoría Bueno La mayoría que comienza a trabajar En mi informática O en propios Programas En sí En biología estructural ¿Ok? No solamente en la parte computacional Sino también en la parte experimental Para poder resolver estructuras De preferencia Se utiliza Linux O Mac ¿No? Porque los programas Corren un poquito más rápido ahí Ya que puedes utilizar Las líneas de comando Entonces Te instalan Los dos sistemas operativos ¿No? Claro Se puede entender Puedes tener Todos los sistemas operativos Que tú quieras O sea En realidad Todos los sistemas operativos Que tu computador aguante Correr ¿Ok? Porque tienes que dividir Tu disco ¿No? Como dice Johnny Tienes que hacer una partición De tu disco ¿No? Por ejemplo Si tienes un disco De un tera Hasta tres Sería de interés Te aceptaría ¿No? Te instalan Linux Windows Y Mac Y tienes las tres ¿No? Entonces puedes tener Varios sistemas operativos Y en Linux En realidad Hay muchos tipos de Linux Que tú puedes escoger Para trabajar También Puedes tener Por ejemplo Dos Linux diferentes Como si fueran Dos computadoras diferentes En la misma computadora Y una de Windows ¿No? Por ejemplo Yo tenía Tanto Linux Cuanto Windows En mi computadora Ahora tiré El Linux Y me quedé solo con Windows Este Pero si Puedes tener Dos sistemas operativos En la computadora Como te digo Lissandro Lo que puedes hacer Es Instalar O instalarte Un VirtualBox Que te permite Tener Windows O hacer una partición Y instalar Dos sistemas operativos Que en este caso Sería el Windows O si Linux Lo tiene Pues también Lo puedes instalar En Linux ¿Ok? Muy bien Me gusta poder Interactuar con ustedes Me gusta que estén ahí Y que no me hago No creo que estoy solo Porque como todo el mundo Saco la cámara apagada No veo nada Nadie dice nada Entonces Este Ya sé que no estoy No estoy hablando solo Ok Ok para volver Al 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 caso De la L-galactosa Deshidrogenasa Antes de partir Este Voy a decirles Por qué les traigo Este caso De la L-galactosa Deshidrogenasa ¿No? No sé si Algunos de ustedes Ha preguntado Sí Pero que tiene Interesante Esta enzima Que no sé qué En fin ¿Con qué objetivo Tendría 2Linux? Nos pregunta Carlos Este Es que hay Diferentes Vamos a decir así Versiones De Linux ¿No? Hay algunas Que por ejemplo El Ubuntu Es el Linux Más parecido A Windows Por ejemplo Tiene mucha Interfase gráfica Te aceptan Muchas cosas Aún buscando Como si buscaras Por ejemplo Archivos en Linux Y hay otras Versiones de Linux Por ejemplo Que yo me acuerdo Que yo una vez Trabajé en una computadora Que era solo Una pantalla negra La computadora Entrabas a las carpetas Solamente a través De la línea de comando O sea Hacías todo Utilizando el teclado Casi no movías El mouse Y esa era Una versión De Linux Como no tenía Mucha interfase gráfica Los programas Podían correr Muy rápido Si tenías una cosa Muy pesada Para correr Les beneficiaba ¿No? Por eso te digo Depende De lo que quieras Hacer en Linux ¿No? Porque hay Ubuntu Shubuntu Ubuntu Y todos los Ubuntu Posibles ¿Ok? Ok Ok Entonces ¿Por qué Voy a Trabajar en el curso La L-galactosa Deshidrogenas? Ok Con John Que está aquí Participando también Del curso John Vargas Estamos nosotros Trabajando Una Ruta metabólica Bueno Estamos trabajando Con la ruta Metabólica De la biosíntesis De vitamina C Estamos haciendo Trabajos experimentales Con estas Con algunas De las enzimas De esta ruta Metabólica ¿Ok? Y dentro De esta vía Metabólica Hay una Las dos últimas Enzimas Una es La L-galactosa Deshidrogenasa Y la otra Es una enzima Que yo no puedo Pronunciar su nombre L-galacto L-1,4 Lactono Galactono Una cosa así En fin La L-galactosa Deshidrogenasa Es la penúltima Enzima De la vía De síntesis De vitamina C ¿Ok? Y Se sabe que Por ejemplo La vitamina C Es muy cotizada ¿No? Te vas a la farmacia Y te compras Vitamina C ¿Por qué? Porque te la tomas Y dicen que Te ayuda a estar Más Con mayor energía Algunos lo usan Por ejemplo Para el Para cosmético ¿No? Lo venden como Antioxidante Para la cara Creo Tratamientos O cosas así Entonces Aparte Como antioxidante Solo como antioxidante Entonces Tiene varias aplicaciones ¿No? Entonces Vamos a decir así Que producir Vitamina C De una forma eficiente Rápida Y barata Si tú tienes Esa receta La venderías A una empresa Y la empresa Que produce vitamina C Te dice Te compro tu receta Me interesa Y toma Aquí está tu plata ¿No? Entonces te vuelves Millonario Multimillonario Porque vendiste A una empresa Una fórmula Que les permite Producir La vitamina C Mucho más rápido Mucho más barato Y Sobre todo Sin contaminar Mucho Por ejemplo ¿No? Pues utilizas Es la biotecnología Para eso ¿No? Entonces En Perú En la Amazonía Peruana Existe una frutita Llamada Camu Camu Que no sé si La mayoría de ustedes Ya habrá escuchado Del Camu Camu El Camu Camu Está catalogado Como uno de los frutos Con mayor contenido De vitamina C Entre todos Los frutos Que producen Vitamina C O plantas Que producen Vitamina C A nivel mundial ¿No? Entonces El Camu Camu Es un boom Es como decir El Este Es super top Dentro De Las frutas O O plantas Que pueden llegar A producir Vitamina C ¿No? Entonces Como ella produce Vitamina C Tiene también Obviamente Las enzimas Que le permiten Producir La vitamina C Entonces Camu Camu También tiene Esta L Galactosa Deshidrogenasa ¿Ok? Aparte De las otras Proteínas ¿Ok? Entonces Lo que Con John Estamos intentando Descifrar O intentar Explicar Por qué Camu Camu Produce Tanta vitamina C ¿No? Y quizás La clave está En las enzimas Que tiene Camu Camu Que la podrían Diferenciar De todas las otras Plantas Que producen Vitamina C ¿No? Por ejemplo Las plantas Más caracterizadas En términos De la síntesis De vitamina C Está Arabidopsis Taliana Y está La espinaca Por ejemplo ¿No? Y hay otras plantas Que también Han sido Un poco Estudiadas En términos De las enzimas Que producen Vitamina C Pero Camu Camu No ¿No? Camu Camu Solamente Y en el Amazonas Hay pocas personas Que comenzaron A trabajar esto Y unas De estos grupos De investigación Son el grupo De investigación Donde trabajaba yo ¿No? Entonces nosotros Cogimos tres enzimas Y comenzamos a trabajar En laboratorio Para intentar responder Y explicar Por qué Camu Camu Produce tanta vitamina C ¿Ok? Y algo curioso Es que dentro De esta vía Que produce La vitamina En la cual Se produce La vitamina C Específicamente Esta enzima La L-galactosa Deshidrogenasa Es una enzima Clave Para la Para la producción De vitamina C ¿Por qué? Porque cuando En la planta Se produce Demasiada vitamina C La propia vitamina C Es decir El producto Bloquea la actividad De esta enzima ¿Ok? Entonces vamos a entender Como que la vitamina C Es un regulador De su propia producción Si produces Mucha vitamina C Entonces Se bloquea La actividad De la L-galactosa Deshidrogenasa Entonces nosotros Tenemos en realidad Varias opciones Por la cual Podríamos explicar Por qué El camu camu Podría Producir Tanta vitamina C ¿No? Quizás todas las enzimas Son súper activas Y son diferentes De las de las otras especies ¿No? ¿Será que La L-galactosa Deshidrogenasa Es decir La penúltima enzima Es súper activa ¿O será que La L-galactosa Deshidrogenasa Es una enzima Que resiste Altas concentraciones De vitamina C Diferente De las otras especies ¿No? Entonces Queríamos nosotros Entender un poco Sobre esta enzima ¿No? Y para poder Ayudar a explicar Estas Estos fenómenos O estas Peculiaridades De proteínas Necesitamos Nosotros Comenzar a Estudiar De manera estructural ¿No? Conocer más Sobre la proteína ¿Qué puedo yo Extraer a partir De la información De secuencias ¿Qué puedo yo Extraer a partir De identificar Por ejemplo Sitio activo Que puedo identificar A partir de la estructura De la enzima ¿O qué será que Esto me ayudaría A mí a explicar Por qué Esta Este Me ayudaría A explicar Si es que Esta enzima Está relacionada En la alta Producción De vitamina C ¿No? Entonces Como objetivo Por eso Yo les he traído Nosotros todavía Estamos estudiando Esto ¿Ok? Por eso Yo les he traído Es para Mostrarles Este caso Entonces Todos en conjunto Vamos a Recorrer Por el camino De intentar Explicar Si es que La L Galactosa Deshidrogenasa Estaría Relacionada Con que Nuestra fruta De la Amazonas Peruano Nuestro Gamu Es un top Entre las plantas Que producen Vitamina C ¿No? Entonces Este Lizando dice Esta alta Producción De vitamina C En la fruta Es en cualquier Época del año O estacional Debo aumentar En verano En respuesta Al aumento De radiación OV En realidad Si no me equivoco Y aquí está John Si es que Luego John nos puede Explicar un poco Más también Sobre esto Este Si no me equivoco Esta planta Es estacional No produce Todo el año No creo Está relacionado Con El aumento De lluvias Y las secas Algo así ¿No? Porque esta planta Necesita estar Totalmente sumergida En el agua O sea Esta planta Está Si no me equivoco A los bordes De los ríos ¿No John? Y cuando llueve Se tapa Por completo La planta Y no me acuerdo Si es ahí Donde Nacen los frutos O espera Al A bajar La La marea No me acuerdo Muy bien Esa parte Hola Hola John Hola Diego Hola a todos Bueno Con respecto A la pregunta De Lisandro Bueno La fruta Es una fruta Estacionaria Que normalmente En las En la ciudad Donde Yo provengo Es Lo llaman Estación Creciente Y la estación De vaciante Entonces Este Esta fruta Solamente Provee Frutos Una vez Una vez Al año Y ahorita Los experimentos Que nosotros Hemos realizado En base A este fruto Es De un Banco De germoplasma Y Ahí la aclaración De Carlos Que debe ser Por el aumento En verano Que supuestamente La radiación V Ayudaría A que Los frutos Tengan una excitación Mucho Mucho mayor Y eso haría Que produza Más vitamina C Pero eso No va Con respecto A la producción De la planta Para vitamina C Esto va Con otros tipos De moléculas Que ya se probaron También para esta planta Como los antioxidantes Antocianinas Es un ejemplo Muy claro De ello Que también produce Que tiene Muchas altas Concentraciones De antocianinas Bueno Eso sería Lo que quería Aclarar Un poco Sobre la fruta Gracias John Gracias Gracias John Por 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 la participación Ok Entonces Ese es nuestro problema Es el caso No sé si les parece interesante Bueno a mi me parece Me parece interesante Sobre todo Poder resolver La incógnita O intentar explicar Por qué una planta Produce excesivamente Vitamina C Ok Entonces El primer paso Como Para el camino A estudiar Las proteínas Es Obtener la secuencia De aminoácidos No sé si La mayor Creo que todavía No se comprende La pantalla O aquí Perfecto Ok Este como Yo no voy a poder Estar observando El chat Cada O sea Si es que quieren Preguntar O comentar algo Pueden activar Su micrófono Ok Porque no voy a poder Observar El chat Ok Este Entonces Para poder Buscar Información Sobre No solo Sobre proteínas Sobre genes Sino también Sobre literatura Está La gran base De datos Es llamado NCBI ¿No? No sé si la mayoría De ustedes ya conoce Ya pasó por esta base De datos Pero esta base De datos Tiene casi todo ¿No? Entonces Aprender A utilizar Y a conocer Esta base Esta base De datos Es de suma importancia Para 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 su crecimiento ¿No? Para su crecimiento Científico ¿No? Por ejemplo Aquí dentro De todas las bases De datos Que están integradas Al NCBI Tenemos Todas estas De aquí ¿No? Puede haber genes Genomas Homólogos Proteínas Protein clusters El Padmed Por ejemplo Que es para buscar Si es que quieren buscar Artículos científicos Ustedes vienen aquí En el Padmed Por ejemplo Hacen clic Aquí colocan el nombre De lo que ustedes Quieren buscar Le dan en buscar Y le van a Por ejemplo Yo voy a poner Septima Por ejemplo ¿No? Simplemente para que vean Cómo es el Padmed Miren Aquí aparecen todos Los artículos científicos ¿No? Si ustedes le dan aquí Free full text Aquí le van a salir Todos los artículos científicos Que pueden llegar a accesar De manera gratuita Sin tener que usar El Sci-Haf todavía ¿No? Las otras Ya no se pueden utilizar Ya si quieren Usar Sci-Haf No hay problema ¿Ok? Entonces volviendo aquí ¿Ok? Entonces como yo quiero trabajar Con la L-galactosa Deshidrogenasa Y para poder Comenzar Mi A conocer Sobre esta proteína Obviamente tengo que Leer un poco Sobre las enzimas Pero si es que Ya sé Que quiero trabajar Con esta proteína Selecciono dentro De las bases de datos Proteína ¿Ok? Si están viendo ¿No? Creo que sí Porque si no Ya me hubiesen dicho Que estoy hablando solo Este Proteína Entonces selecciono Proteína Y luego pongo El nombre De la proteína Que yo quiero Buscar O el nombre De la proteína Con la cual Yo quiero trabajar En este caso Yo voy a poner L-galactosa Deshidrogenasa ¿Ok? Algo importante Es que tienen que Aquí colocar Los nombres De lo que Quieren buscar En inglés ¿Ok? Si ustedes lo colocan En español No les va a salir Entonces Aquí De preferencia Buscar todo En inglés Entonces vamos A esperar un poco No sé Si se me fue El internet O si mi internet Está lento ¿Se me fue El internet? Creo que no O si Bueno igual Voy a estar aquí Viendo el website Por si se me va No si estoy conectado Pero no sé Por qué Está tan lento Qué raro Vamos a ver Si es que Si es que hay internet Si hay internet Protein L-galactose Deshidrogenasa Ah Ahora ya cargó Bien Bueno Casi 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 Está cargando Parece que justo Cuando dijeron No Diego Va a hacer Una clase Entonces no Vamos a bloquear El acceso A la NCBI A todos En fin Bueno ya cargó Entonces Este es el resultado De Una búsqueda De proteínas En el NCBI ¿Ok? Como ven Yo he puesto Simplemente L-galactose Deshidrogenasa No he puesto O no Especifiqué Alguna especie O Algún género Específico En la búsqueda ¿No? Y por eso Me da Por ejemplo Aquí La L-galactose Deshidrogenasa De Arabidopsis Taliana De Actidinia Deliciosa Vitis Vinifera Y varias Espinag De la espinaga Por ejemplo Y Tenemos aquí Ya Varios ejemplos ¿No? Podemos ir hasta La página Por ejemplo Siento Voy a aumentar esto Porque de repente No están viendo Yo creo que Ahí está mejor ¿No? Podemos ir hasta La página Por ejemplo 122 De las L-galactosas Deshidrogenasas ¿Ok? En la búsqueda De proteín Como el nombre ¿No? Ahora ¿Qué es lo que Puedo observar aquí En la página Del NCBI? Por ejemplo Esto me puede a mí Delimitar La búsqueda En especies Por ejemplo Si solamente quiero Plantas Hongos Animales ¿No? La fuente De la base De datos Por ejemplo Si es que quiero Solamente Que me muestren Proteínas Es decir Que me muestre L-galactosas Deshidrogenasas Del Protein Databank O de Uniprot C-sprot La base De datos Que tú Definas ¿No? Aquí puedes Hacer un Un corte O un rango Del peso Molecular De la proteína O peso Molecular Aproximado Aquí también Te da resultados Sobre los Taxons O los organismos Que Estás buscando ¿No? Entonces Por ejemplo Aquí tú puedes Poner más Y aquí van a salir Muchos otros ¿No? Orisa sativa Por ejemplo Entonces tú puedes Comenzar a navegar Aquí en el NCBI Sobre bastantes Cosas ¿No? Ahora Antes de Buscar Este La L-galactosa Deshidrogenasa De Camu Camu Voy a abrir Por ejemplo La primera Aquí ¿Ok? Voy a abrir La L-galactosa Deshidrogenasa De Arabidopsis Taliana ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Acá Aquí yo tengo un código GIMBANK ¿Ok? El código Por ejemplo Del gen Que produce Esta L-galactosa Deshidrogenasa De Arabidopsis Aquí tengo información Del nombre de la proteína Un poco sobre Este La taxonomía de ella O sea De la taxonomía Del organismo ¿Ok? Los autores Que han depositado Esa secuencia Y En este caso Si es que está relacionado A un artículo científico Publicado en una revista ¿Ok? En este caso Esta secuencia Está linkada ¿No? Tiene una relación Con el artículo Que tiene este nombre Publicado en este En esta revista ¿Ok? Aquí te da información Más o menos De Cuántos aminoácidos Tiene Que ya lo hemos visto Aquí también 319 aminoácidos ¿Ok? Aquí El CDC Que es la secuencia Codificante Pero esto está relacionado Más al gen Y aquí nosotros Tenemos la secuencia De aminoácidos De la proteína ¿Ok? No sé si ustedes Ya han Ya han visto Un poco de mi informática De búsqueda De secuencias Aquí en el NCBI Y Quizás es un poco Repetitivo Pero es necesario Creo yo Mostrar esta parte Pero Les muestro Porque En mi informática La mayoría De secuencias Ya sea de ADN O de aminoácidos O sea de secuencias De nucleótidos O de aminoácidos Van a escuchar La palabra Formato FASTA ¿No? Oye Búscame la secuencia O pásame la secuencia En formato FASTA Van a ir tu jefe Y te dice No, tienes que tener La secuencia En formato FASTA Del gen TAL De nucleótidos Porque necesitamos Sintetizar unos primers A partir de esa secuencia ¿No? O pásame La secuencia de aminoácidos De diversas proteínas Porque quiero hacer Un alineamiento múltiple Las tienes que tener En formato FASTA ¿No? Entonces Así es como yo Por ejemplo Buscaría La secuencia De una proteína Específica En este caso La L-galactosa Es hidrogenasa De la vidopsis Taliana Y como ven aquí Dice FASTA ¿No? Si yo le hago Clic aquí El Este El servidor Ya me va a dar La proteína En formato FASTA ¿No? Entonces como ven aquí Va a estar La proteína Sin esos números Que vimos antes ¿No? Es los números Que aparecían aquí Grandes ¿Ok? Y El nombre De la proteína Ok Entonces aquí está La proteína En formato FASTA Ahora realmente ¿Qué es lo que determina El formato FASTA En una secuencia Ya sea de proteínas O de Una secuencia de aminoácidos O de ácidos nucleicos Este símbolo aquí Mayor que ¿No? Entonces por ejemplo Voy a hacerlo de notas Porque el otro Que utilicé Con Mi amigo Que me recomendó Lo Lo desinstalé Porque mi computadora La forma tiene Entonces ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo Puedo copiar esta secuencia Aquí ¿Ok? Y le puedo borrar Este nombre De acá Todo el nombre Dejo El código Por ejemplo Y aquí le pongo Arabidopsis Estaliano Por ejemplo ¿No? Disculpa ¿Sí? No sé si es que soy yo Pero no veo el blog De notas ¿O soy solo yo? No No lo veo tampoco Es verdad Creo que son todos Porque ¿Saben qué? Muchas gracias Voy a compartir Voy a compartir mi pantalla Y no una ventana Porque me va a dar Ese problema Es verdad Gracias por recordarme eso Ok Ya está Ahora si ya ven el blog De notas ¿No? Sí ya ven Gracias Genial Genial Entonces yo copio aquí En el blog de notas ¿No? La secuencia Y como les había dicho Lo que define el formato FASTA de una secuencia Es este simple símbolo De mayor que Este símbolo mayor que En los programas Que leen secuencias En los programas Que te permiten Hacer alineamientos O búsquedas En algunas bases de datos ¿Qué es lo que va a determinar? Que después de este mayor que Tienes Puedes llegar a tener Por ejemplo Un nombre De la secuencia Y luego Ya va Viene la secuencia Específicamente ¿No? Pero tiene que estar Eh Dividido por un espacio ¿Ok? Entonces por ejemplo Yo solamente le puedo poner aquí Proteína Y esta va a ser La secuencia de aminoácidos De la proteína Que puede ser leída Ya en formato FASTA ¿Ok? Ah la Eso Más o menos sería Bueno Eso es como nosotros Obtenemos la secuencia En formato FASTA Ahora Lo que yo necesito En realidad Es la secuencia De aminoácidos De la L-galactosa Deshidrogenasa De camu camu ¿Ok? Y camu camu Bueno Para esto Como queremos La secuencia De un organismo Específico ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí simplemente En la búsqueda Le ponemos El nombre Que es Piciaria Miseria Dubia Entonces la L-galactosa De el nombre científico Del organismo Que yo quiero trabajar Entonces aquí tenemos La L-galactosa Deshidrogenasa De Miseria Dubia ¿Ok? Entonces van a ver Que tienen Lo mismo ¿No? Aquí por ejemplo El nombre De los autores ¿Ok? El nombre Del gen Pero en este caso Todavía no ha sido Relacionada A alguna publicación Científica O al menos Durante el depósito No se le relacionó A una publicación Científica Entonces aquí vemos Que realmente Este gamu camu En el kit Es la secuencia Y aquí tenemos La secuencia De aminoácidos ¿Ok? Entonces como nosotros Queremos Bueno como yo Voy a trabajar Con esta secuencia Lo voy a poner aquí En formato FASTA Y voy a copiar Esta secuencia ¿Ok? Entonces voy a Copiar Toda esta secuencia De aquí Voy a eliminar Esta Que no me interesa Y le voy a dejar Como el Egalactosa Deshidrogenasa Que va a ser De miseria Duria ¿Ok? Y La voy a guardar La voy a dejar aquí Voy a crear una carpeta Que es casi Todo lo que vamos A trabajar Le voy a poner Curso Entonces aquí Le voy a colocar Como proteína ¿Ok? No necesitan Guardarle Ningún formato Todavía La pueden dejar Simplemente Como proteína Ok Entonces La voy a Guardar aquí Perfecto Entonces Así Es como yo Obtengo la secuencia De aminoácidos De una proteína Desde la base De datos De la NCBI Ahora Antes de partir Al otro Algo Algo chévere O algo Que nos Da El NCBI Déjenme ver Aquí 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 Ok Algo chévere Que el NCBI Nos puede llegar a dar Es que Por ejemplo Supongamos Que nosotros Queremos O que Ya Yo quiero estudiar La L-galactosa Deshidrogenasa Pero quiero tener Varias secuencias De aminoácidos Para luego Comparar Las secuencias De aminoácidos De diversas Celes Galactosas Deshidrogenasas Entonces El camino Más largo Sería Ir aquí Clicar Uno por uno Esperar Que cargue Ir al formato FASTA Y comenzar a copiar En mi blog De notas Cierto Pero Si nosotros Venimos aquí En Resumen Aquí Si nosotros Ponemos FASTA Text Vamos a ver Que es lo que pasa Miren Carga Automáticamente Todas Las secuencias En formato FASTA Que están Presentes En la base De datos Del NCBI Para la proteína Que he buscado En este caso Yo solo he buscado L-galactosa Deshidrogenasa Y le he pedido Que me muestre Todas Y miren Aquí están Bueno aquí Debería comenzar A cargar el resto Probablemente Pero aquí están Por ejemplo Varias L-galactosa Deshidrogenasa Entonces Por ejemplo Si quiero hacer No sé Un análisis Luego Filogenético Entre todas ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar aquí Copiar Y ya tengo La secuencia De aminoácidos En formato FASTA De varias Especies Para poder realizar Una comparación De secuencias Un alineamiento Múltiple De secuencias Y este Por ejemplo Hacer relaciones Filogenéticas O ese tipo De cosas Entonces Como ven Está Bien Ahora Aquí solamente Hay 20 Porque Como hay 20 Por página Pero yo le puedo Poner 200 Por ejemplo Y que me muestre La secuencia En formato FASTA Para 200 Creo que no se actualizó O sí Pero por ejemplo Si yo colocaba 200 Me iban a aparecer aquí Infinitamente 200 proteínas No No se actualizó O sí Ah no Sí Miren Como Como siguen apareciendo Secuencias Y secuencias Y secuencias Y es porque Ahí ya Estoy colocando 200 secuencias Para mostrar Ok Entonces Son curiosidades Que ustedes pueden ver Aquí Del propio NCBI Ok En relación A la búsqueda De secuencias En esta página Ok Ahora El NCBI Simplemente Me da información En este tipo De casos Como estoy buscando Solamente En la base De datos De proteínas Específicamente Me va a dar Información Solo De la secuencia De aminoácidos Por ejemplo Yo puedo venir aquí Simplemente Para mostrarles Rápido ¿Dónde está? Aquí Y si yo busco Un nucleotidio Puedo llegar a obtener La secuencia Ahora de nucleotidos Que me permite Obtener a mí Esas Estas proteínas En este caso Aquí es un cromosoma Entero Entonces Eso no quiero Por ejemplo Solo RNA mensajero Que es lo que Me va a producir La proteína Y aquí Vemos Arbidos Epstaliana Para Que me permite A mí Obtener la secuencia De nucleotidos Del RNA mensajero Que produce La proteína De interés Por ejemplo Si quiero obtener Esta secuencia Miren Aquí está En formato FASTA Esta secuencia De nucleotidos Produce Esta proteína Ok Y también La puedo obtener En formato FASTA Aquí Entonces si quieren Buscar por ejemplo Una secuencia De nucleotidos De una proteína De interés Porque quieren No sé Clonarla O quieren mandar A sintetizarla Vienen La sacan De acá ¿No? Ahora Específicamente Es todo eso No necesariamente Deberían buscar Principalmente aquí Bueno Aquí está Todo el CDC Ok Toda esta secuencia De aquí Es La secuencia O la región Codificante Entonces aquí Deberían coger Prácticamente Todo Pero hay algunos casos Donde el gen Es muy grande Y ven que solamente Produce una proteína Todo O sea Todo eso sería El gen No es lo que Lo que ustedes buscan Tendrían que buscar El CDC ¿No? La región codificante O que produce Esa proteína Ok Entonces Esa fue La base de datos Del NCBI Ok De manera rápida No sé si alguien Tiene alguna pregunta De esta base de datos No sé si Lo di Hablé muy rápido Está todo Todo claro Pero Ahora ya sabemos Cómo buscar una secuencia De aminoácidos De una proteína Entonces Supongamos que En los diferentes Proyectos de investigación Que uno va a hacer Uno no se va a trabajar Con una proteína específica Y de esta forma Es como ustedes Pueden obtener La secuencia de aminoácidos De esa proteína En el NCBI ¿No? Ahora Hay otra base de datos Si nadie Tiene una pregunta Hay una base de datos Que también Nos va a dar Información de proteínas Ok Pero esa ya Es una base de datos Solo de proteínas No el NCBI Es un conjunto De bases de datos Integradas dentro Dentro de este sitio Web Ok Pero el Uniprot Que es también Bastante utilizado Es una base de datos Ya Solo específica Para Proteínas Ok Entonces Si yo aquí Y yo le pongo Y yo le pongo Lactosa Deshidrogenasa Aquí también Me va a salir Una lista De Diferentes Proteínas Diferentes Proteínas De diferentes Organismos ¿No? Arabidopsis Italiana Vibrisp Sacaromises Entre Muchas Muchas 619 Entradas O sea 619 Proteínas De L-galactosa Deshidrogenasa Ok Ahora ¿Qué diferente Tiene Uniprot De El NCBI Ok Vamos Voy a entrar En Esta Por ejemplo Una primera Ok Mima Mima En la anterior Que entramos Primero en Arabidopsis Italiana ¿No? La diferencia Es que Uniprot Es una base De datos Que va a tener También Información De proteínas Pero tiene La información De las proteínas Ya anotadas ¿A qué me refiero Con esto? Unas proteínas O te va a dar Información De proteínas Que ya Han sido Caracterizadas Por ejemplo Que ya se les Conoce Su función Ya sabe Que función Podría Este Tener Esta proteína ¿No? O sea Ahora Todas las proteínas Que están en el Uniprot Ya se sabe Que función Tienen No ¿Por qué? Porque así como Subes Tu secuencia En el NCBI También se sube O comienza a aparecer En el Uniprot Ok Porque están Relacionadas Estas bases De datos Ok Pero si tu objetivo Es por ejemplo Entender un poco Más Sobre una proteína Intentar Saber Que función Tiene Que artículos Yo podría leer Para poder Comenzar a entender Un poco más Cómo funciona Esta proteína Qué mecanismo Tiene Si es que hay Estructuras Estructuras Cristalográficas Relacionadas Ese tipo De cosas Cosas Que se les Cataloga Como una Anotación Funcional De una proteína Lo pueden encontrar Aquí En el Uniprot Ok Entonces Vemos aquí Que esta proteína Eliga lactosa Deshidrogenasa De Arabidopsis Tiene aquí Su propio código Uniprot Entonces Si yo vengo Y lo copio Aquí en Uniprot Y le doy Buscar Me va a direccionar A Esta proteína Entonces Si ustedes Ya tienen El código De Uniprot De la proteína Que quieren estudiar Lo ponen Y entran De frente A esta parte Entonces ¿Qué es lo que Vemos aquí? Vemos que tiene El nombre Eliga lactosa Deshidrogenasa El organismo Que pertenece El gen Y miren Aquí ya de frente Me dice la función ¿No? Cataliza la oxidación De la L-galactosa Para L-galactono 1,4 lactono En la presencia De NAD ¿Ok? Usa NAD Como el aceptor De hidrógenos Ah ya Usa NAD Como aceptor De hidrógenos Es mucho más efectivo Que NADP ¿Ok? No uses NAD fosfato Porque NAD Normal Es mejor Ya te está diciendo eso Por ejemplo ¿Ok? Y aquí te da Inclusive La La información De la reacción ¿No? De la reacción Enzimática Ahí tiene La L-galactosa De la L-galactosa Más NAD Vas a liberar Hidrógeno Y vas a tener La L-galactono 1,4 lactono ¿No? Aquí inclusive Miren Como Para esta enzima La L-galactosa Deshidrogenasa De arabidosis Estaliana Ya hay publicaciones Por eso Aquí Por eso les digo Esta base de datos Es muy chévere Porque ya te direcciona Con publicaciones Relacionadas A la información Que está aquí Entonces tú vas A la publicación Y lees el artículo Y sales contento ¿No? Entonces por eso Aquí por ejemplo Nos dice Este Las constantes Cinéticas De la reacción Enzimática Que realiza La L-galactosa Deshidrogenasa De arabidopsis Estaliana ¿No? Aquí te dice El KM Creo que cada una De estas Es para diferentes Bueno Este es Con diferentes sustratos ¿No? Aquí Relación de pH En fin Aquí te da Los procesos biológicos Que se puede estar Relacionando Entonces si haces Clic aquí Imagino que te Te va a dar Información a eso ¿Ok? ¿Qué otras cosas Podemos ver aquí? Vamos bajando Ah Aquí te dice Más o menos Te da una Localización subcelular No necesariamente Esto Es al 100% real No Obviamente Si es que hay Una publicación Adjunta La cual ya Determina La localización De la proteína Aquí vas Puedes confiar Plenamente En esto ¿No? Pero hay Algunas proteínas Que todavía Esta información No está disponible Y simplemente Es una aproximación Puede estar En el citosol Puede estar Anclada en una membrana Y eso depende Un poco Un poco De la función De la proteína ¿No? En este caso Dice que está En el citosol Pero en que par de citosol Tampoco No sabemos ¿Ok? ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí podemos ver La Secuencia De la enzima De la proteína ¿No? Aquí tiene de 1 a 319 aminoácidos La legal Y si yo le hago clic Aquí Miren En esta barra Naranja Si le hago clic aquí Miren Me direcciona Ya a la secuencia De aminoácidos En formato FASTA De esta Enzima ¿No? De esta legal lactosa De deshidrogena Sarabido Obsistaliana Y aquí me muestra Todos los aminoácidos Que forman parte De esta proteína ¿Ok? Entonces Esta también Es una manera De obtener La secuencia En formato FASTA De la enzima ¿Ok? Perdón De las proteínas ¿Ok? Como ven Aquí ¿Ok? Eh Ahora Algo que no Aparece aquí Pero por ejemplo Hay algunas proteínas Que si sufren Algo llamado Modificación Posttransduccional Es que Durante este proceso Puede ser que La proteína Que sale O la proteína Que sale del ribosoma Sufre un corte Por ejemplo ¿No? Eso acostumbra A ocurrir con proteínas Que tienen algo llamado Péptido señal El péptido señal Acostumbra A salir de la proteína Y se queda Una proteína De menor tamaño A la que Inicialmente Fue sintetizada ¿No? Y eso también Aparece aquí ¿No? Entonces ¿Qué aparecería? Aparecería la proteína Completa Como vemos aquí Con la barra Full Y aquí abajo Te aparecería La proteína Que hace la función Real ¿No? Sin el péptido señal Y aquí te aparecería Normalmente Con Aquí Como que Pintado Con menos naranja En la parte de abajo ¿No? Aquí te aparecería Una nueva entrada Y ya Podrías obtener La proteína Sin el péptido señal ¿No? Por ejemplo La secuencia De la proteína Sin péptido señal Aquí Te permite Por ejemplo Obtener Dominios ¿No? Porque las proteínas Están formadas Por diferentes dominios Y este de aquí Es la región De la proteína Que se relaciona Con un dominio Específico ¿No? Por ejemplo No sé Puede ser el dominio De ligación a NAT Por ejemplo ¿No? Porque como hemos visto Esta enzima Es una enzima Que necesita NAT Para poder Realizar sus funciones Hay una estructura Específica Que todas las proteínas Que ligan NAT Y que pueden llegar A tener funciones Diferentes Pero todas ligan NAT Tienen La misma El mismo dominio ¿No? Entonces aquí Probablemente Esto estaría relacionado Con el dominio De unión A NAT ¿Ok? Y aquí lo pueden Extraer ustedes Fácil o de manera rápida Ya Del UNIPROD ¿No? Aquí nos va a dar otra cosa Aquí también Este Nos da información De la secuencia Si la quieres descargar En el formato FASTA La secuencia completa Proteínas similares Esta por ejemplo Esta El galactosa Deshidrogenasa Pertenece A las Aldoquetorreductasas Entonces va a tener Un dominio De aldoquetorreductasas Y así podemos Navegar Por Este Por otras Áreas ¿No? Por ejemplo No sé Estructura ¿Será que? No No hay estructura Relacionada Estructura 3D Por el momento ¿Ok? Entonces Este tipo de información Podemos nosotros Obtener A partir del UNIPROD Como ven Tengo la secuencia Como Del NCBI Sí Pero la diferencia Con la del NCBI Este No No me va a dar Toda esa información ¿No? Por ejemplo Si es que ya se conoce Que actividad tiene A que familia Pertenece Si es que Tiene o no Tiene el péptido señal Entre otras cosas ¿No? Entonces UNIPROD Es bastante Interesante En este sentido ¿No? Yo prefiero sacar Por ejemplo Secuencias de aminoácidos De proteínas Para poder trabajar A partir de UNIPROD ¿No? Entonces Vamos a ver Si es que existe La L-galactosa Deshidrogenasa De ¿Cómo se cree eso? Si haría Vamos a ver Aquí está L-galactosa Deshidrogenasa De Miseria Dubia ¿Ok? Entonces También podemos Obtener La L-galactosa Deshidrogenasa De Miseria Dubia ¿No? Entonces Aquí vemos Está toda la proteína Y aquí también Podemos obtener La secuencia De aminoácidos De la proteína De interés ¿No? Esta No tiene tanta información Como La de Arabidosis Taliana Porque No se le ha No se le ha notado ¿No? O sea Simplemente Se sabe que Por Este Se sabe por Similaridad de secuencias Que es una L-galactosa Deshidrogenasa ¿No? Pero se tiene que comprobar Utilizando métodos Experimentales Que realmente Esta enzima Tiene esa actividad ¿No? Entonces Eso es lo que nosotros Estamos haciendo Por ejemplo En laboratorio ¿Ok? Entonces Yo por ejemplo Yo entro aquí Y Tengo Las secuencias De aminoácidos Pero en este caso No de la secuencia Total Sino del dominio Probablemente del dominio Aldoqueto reductasa Si Del dominio Aldoqueto de reductasa ¿Ok? Perfecto Bueno Eso es lo que vimos antes ¿No? Del Metabolismo De ilegalactos Pero Esto Luego Luego pueden Explorar Todas las Diferentes Funciones Que pueden Llegar A observar A partir De la De la Del Unipro O todas Las otras Herramientas Que te puede Dar A conocer El NCBI ¿No? Ok Entonces Yo voy a Creo que voy a Guardar esto Aquí voy a poner Secuencias De proteínas Que son Quien sabe Nos podemos Usar Para algo Interesante Ok Voy a Cerrar esto Diego Si Si Que pena Es que Pues barrio Estamos haciendo Preguntas Para no hablar Pero Bueno Si Usted no ha He hecho Que no Ni podía Ver el chat Si Si Yo tengo Una pregunta Dale Entonces En cuanto al Tamaño De la secuencia De aminoácidos Si Entonces Hay veces Que uno Utiliza el programa Que usted nos sugirió O también Se puede usar Los servidores Entonces En cuanto al Tamaño De la secuencia Puede limitar El funcionamiento De esos programas O yo sé Una serie De De tamaño De secuencia De aminoácidos Requerido Ok Al tamaño De secuencia De aminoácidos Te refieres A que Cuando te refieres De programa A que programa Te refieres O Su Luis Ese Servidor Que yo Yo es el que he usado Ah ya El del SwissProt Ese Ese La otra vez Voy a utilizar Y de pronto Lo que Era muy grande O no sé No salió No sé si Necesita algún Tamaño O sea Más pequeño El SwissProt Lo utilizaste ¿Para qué? ¿Para modelar Una proteína? Sí Ah ya 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 Ok ok Ya entendí Mira Eh En teoría No debería existir Este Un límite De secuencia Ok Ahora si utilizas SwissProt Para poder modelar Una proteína O sea Para predecir La estructura De una proteína Ah Yo creo Es mi opinión Por lo que He pasado Con SwissProt Es que SwissProt Cuando Te da el modelo De una proteína Nunca me pasó Esto De que De que Tenía un límite De secuencia Pero cuando Te da el modelo De una proteína Como que Tiene muchos errores En términos De alineamiento Para poder Predecir la estructura De la proteína Ok Y es algo Que por ejemplo Cuando utilizas Programas Por ejemplo Modeler Que si bien es cierto Aplican la misma Idea de Modelamiento Por homología Pero como tú Controlas los parámetros Es mejor Porque tú sabes Que es lo que Sabes Cómo estás editando El alineamiento Sabes cómo está yendo El alineamiento En ese sentido O sea Si es simplemente Para búsqueda de secuencias Para extraer información No hay un límite De secuencias Así como que Lo próximo Que vamos a hacer ahora Por ejemplo Es un blast ¿No? Y tampoco Hay un límite De secuencias O si es que Utilizas por ejemplo Una secuencia Muy muy larga No sé Supongamos No sé Mil aminoácidos El programa Va a demorar Un poco más ¿No? Porque son Mil aminoácidos Los cuales Él tiene que hacer Este Por ejemplo Hablando de blast Tiene que realizar La búsqueda Entonces se va a demorar Un poco más Yo creo que No sé Si por ejemplo Pondrías a modelar Una proteína Con mil aminoácidos En SwissProt Creo que colapsa También El SwissProt Creo que sí Yo creo que Él va a tener Un cierto límite De aminoácidos Para que lo puedas Utilizar Que en el caso Modeler No te lo va a tener Ahí simplemente depende Va a demorar El tiempo que demore Dependiendo de la computadora Que tengas Por ejemplo Voy a leer el chat No sé O quieren hablar ¿Dónde está? Aquí Sí Voy a dejar compartir Porque se ve feo Que estén viendo Esto Ok Entonces Vamos a ver Ah sí Entonces Mario Tú me preguntaste Eso ¿No? El tamaño De la secuencia De aminoácidos Puede limitar El funcionamiento De un programa O un servidor Para generar Un modelo Una proteína Ok No Como te digo Bueno Yo creo que Como son servidores online Yo creo que ellos Sí van a tener Un límite de secuencia Para predecir la estructura ¿No? Entonces Si es que tienes una proteína Muy grande De preferencia No optes por los servidores Online Y mejor Realízala con Modeler Por ejemplo En tu computadora ¿No? Siguiendo tus propios parámetros Este O puedes usar Eh Itaser No sé si Si ya Si has oído De eso Itaser es muy bueno Este Utiliza Mucha Mucha De lo que usa Modeler Que luego lo vamos a ver También Este Pero Por ejemplo Es una opción Itaser Es bueno ¿No? Estefani dice ¿Qué desventaja haría Si se consideran Proteínas hipotéticas O putativas? Sí Es Es Muy 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 chévere La pregunta Muy buena Como El propio nombre Lo dice De proteínas Hipotéticas O putativas Es que Infieles De que puede Estar relacionada Con tal función De que puede ser Esa proteína Que puede pertenecer A esta familia ¿No? Entonces Cuando trabajamos Con proteínas Hipotéticas O putativas Hay que tener Un poco de cuidado Al momento De realizar Los análisis ¿No? Entonces Si por ejemplo Tú quieres estudiar Una proteína De un organismo Que recién se ha secuenciado No se conocía mucho Sobre ese organismo Y viste que Hay una secuencia Hipotética Perdón Hay una proteína Hipotética Que tiene Una actividad De L-galactosa Deshidrogenasa Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir Y obtener la secuencia Ya sea a partir Del NCBI O a partir De Uniprot Y como no se conoce Nada Mucho sobre la proteína Porque simplemente La secuencia Se consideraron el gen Y a partir ¿Y qué es lo que hace NCBI? Cuando tú Cuando tú subes un genoma A veces El propio El propio servidor Como que te Te llega a dar La secuencia O te puede decir Ah Este gen puede llegar A producir esta proteína Y se acabó Como no hay anotación Nadie trabajó Encima de ese gen No se sabe Sobre esa proteína Y te dice Es una proteína Hipotética Relacionada A L-galactosa Deshidrogenasa Por ejemplo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que haces? Entonces ahí es tu chamba ¿No? Vienes Sacas el gen Y comenzarías a hacer Tendrías que hacer Un blast Por ejemplo Para poder confirmar Con qué otras proteínas Se relaciona Entonces Después de eso Tendrías que buscar Allá Y me dice Que esa proteína Es Ya como dices 90% Parecida A las Galactosas Deshidrogenasas Entonces ¿Qué haces? Te bajas un montón De secuencias De L-galactosa Deshidrogenasa Haces un alineamiento Múltiple Con tu secuencia Hipotética Y lo que yo haría Es buscar sitio activo Aminoácido del sitio activo Entonces Para eso Tienes que estudiar Agarras L-galactosa Deshidrogenasa Acostumbran Acostumbran ¿A qué? A ligar NAD ¿No? Como El dominio De ligación A NAD Es muy Conservado Evolutivamente Es muy Muy Conservado Siempre Hay aminoácidos Claves Que son importantes Para ligar El NAD Si se pierden Esos aminoácidos La proteína No liga NAD Por lo tanto Tendría Que esa enzima Hipotética Ligar NAD Para poder Realizar Esa función ¿Cierto? Entonces ¿Qué haces? Buscas en todo El alineamiento Múltiple Las L-galactosa Deshidrogenasa ¿Dónde están Los aminoácidos Del sitio Activo O los aminoácidos Que ligan NAD Y vas Y comienzas A analizar Ah Entonces En mi proteína También Aparecen Los mismos aminoácidos En las mismas Posiciones Entonces Es probable Que esta enzima Liga NAD Ahora Luego Buscas los aminoácidos Del sitio Activo Que son los que Le confieren La actividad L-galactosa Deshidrogenasa También Los va buscando Si se repiten Todas las proteínas Anotadas Como L-galactosa Deshidrogenasa Y que tendría Que repetirse Y también Aparecen Tu secuencia De interés Es porque Tu proteína Hipotética Ahora ya Se acerca Más A una proteína L-galactosa Deshidrogenasa ¿No? Y por ejemplo Si encuentras Una estructura Que puedes modelar Y la modelas Y comienzas A determinar Si mi proteína Tiene un folding Tiene una estructura Que se parece A una Aldoquetorreductasa Tiene los aminoácidos Posicionados Específicamente Para poder ligar NAD Para poder Realizar la función De la Hidrolis Este De la Catálisis De la L-galactosa Entonces Ahí O sea Tú estás haciendo La chamba ¿De qué? De minimizar Ese Esa proteína hipotética Ya no es casi Una proteína hipotética Porque tú ya estás Viendo que hay Conservación de aminoácidos El folding O la estructura Es bastante parecida Entonces ¿Cuál sería el segundo paso? Porque ahí Después de realizar Toda esa caracterización Bioinformática El segundo paso es Llegar Ir al laboratorio Producir la proteína Y hacer algo Que le gusta mucho A mi amigo Alberto Que también está presente aquí Realizar la cinética Enzimática Colocar la proteína Con la L-galactosa Y ver si es que realmente Consume la L-galactosa Y produce El L-1,4 Lactono Lactono En fin Eso ¿No? Entonces Después de todo El trabajo informático Y lo llevas Al experimentar Y pruebas Que realiza La catálisis Tu proteína Dejó de ser hipotética Escribe este artículo Y dices Mi proteína La proteína De tal organismo Es una L-galactono De cinalgenasa Con esta actividad Y lo muestras Ahí está ¿No? Ese es Vamos a decir así Que es el camino Para comenzar A trabajar con proteínas Hipotéticas O putativas Siempre tienes que tener Un análisis De secuencias Minucioso ¿No? Tienes que Hacer Estas correlaciones Ver si es que realmente Por ejemplo Un pequeño árbol filogenético Para ver si es que realmente Encaja dentro de diversas Proteínas Que tienen la misma función Y todas estas cosas ¿No? Después de todo Ese Ese proceso Binformático O sea Simplemente con la secuencia De aminoácidos Luego ya vas Como se dice A campo ¿No? Que sería el laboratorio Para demostrar Que la proteína Tiene esa función ¿No? Y No sé si quedó Claro esa parte Meri nos pregunta ¿Qué significa El término Nat? No sé si Describe así Nat Nat Ay no Esto no es Me equivoqué De ventana ¿El Nat O Nat? Nat con D Nat más Ah ya Significa Este Que el Nat Está oxidado Porque cuando está Porque cuando está Con el hidrógeno Es porque está reducido Si no me equivoco Son estados De este De Nat Entonces tú tienes Nat Tú tendrías El Nat Más O Nat H ¿No? Entonces uno de ellos Es el estado reducido Y el otro es el estado oxidado Si no me equivoco El Nat Más Es el oxidado Y el Nat H Es el reducido Y luego tienes El Nat P Más Y el Nat P H Que es El Nat Fosfato O sea que este Nat Ahora tiene un grupo Fosfato Que también Va a estar oxidado O que puede estar reducido ¿No? Eso Está relacionado Por eso que en la Ah no No estoy compartiendo Mi pantalla Aquí toda mi pantalla Me corto Es por eso Vamos a ver Vamos a regresar aquí Es por eso Que por ejemplo Los diferentes Eso está relacionado Con los diferentes Estados del Nat Ok Ahora vamos Ah bueno Vamos a ver si tiene Otra pregunta Ok Creo que Ah bueno Aquí tenemos otra De Stephanie ¿Qué recomienda Si la proteína de interés Más del 99% Están sin revisar Como Como así Voy a dejar esto fuera Porque Se ve Fue este Y sigan Viendo Estefani Si quieren Pueden usar su micrófono También No hay problema Con interrupciones A buscar la proteína ¿Qué recomienda Si la proteína de interés Más del 99% Están sin revisar Yo creo que Se refiere La compañera Que solo tiene Como la secuencia De aminoácidos Y no tiene Información De los dominios O cuál es la función Que realiza Ok 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 Sí Sí Ahí Como te digo Ahí es Chamba Chamba tuya Comenzar Extraer la secuencia Y hacer lo que vamos a hacer ahora Que es un blast Entonces ahora sí voy a compartir Sí Bueno Bueno Buenas tardes Después de que Cuando busqué la La proteína De un Había dos opciones De encontrarla Bueno De color Bueno Habían dos opciones De que esté revisada La proteína O sea Que ya Se haya hecho La anotación Y la otra opción Es que no esté anotada Claro Entonces Si puedo Seleccionar Por ejemplo ¿Cuál sería La desventaja De que O sea Seleccione también A las que No han sido anotadas Las puedo filtrar Después En el blast Quizás O O de sugerencia No las toco desde acá O sea Si Ah ya Si las proteínas De interés Con las que tú Quieres Evaluar La proteína La proteína Putativa ¿Cierto? No No es una proteína Putativa Entonces Es solo una La busqué En un micro Y Veo que Algunas están En cuadro Amarillo Y otras en celeste Bueno Las secuencias Que están en amarillo Son las que Bueno Han sido revisadas Ya Han pasado Una anotación Manualmente De la información Y han sido curadas Por decirlo así Y las en celeste No Entonces Al momento de seleccionarlas Habría Algún problema Si O sea ¿Qué se sugiere? Que mejor eviten Las que no están anotadas ¿O qué las puedo considerar Para luego filtrales De preferencia Por ejemplo Si es que ya están Anotadas Vamos a decir así Depende del trabajo Que quieres hacer Con ellas Sería mejor Por ejemplo En este caso La L-galactosa Deshidrogenasa De la vida Obsistaliana Como hemos visto Está anotada Se conoce Todos los parámetros Cinéticos En este caso Entonces Depende Que es lo que quieres hacer Por ejemplo Si quieres Hacer un estudio De esta enzima De esta proteína Pero no sé Un estudio Ya no cinético Porque ya se sabe La parte cinética Pero por ejemplo No se conoce La estructura Y quieres hacer Un estudio A nivel estructural Porque No sé Quieres evaluar Este Con qué afinidad Se une al NAT O si es que Se puede llegar Unir No solo a NAT Sino a NAT Sino a NAT For Fat Y por ejemplo Quieres hacer un docking Quizás te ayudaría Por ejemplo ¿No? Ahora Las que no están anotadas Como te digo Ahí Tienes ese O sea Si por ejemplo Si en tu trabajo Quieres trabajar Si en tu investigación Quieres trabajar Con una Este Con una enzima Que no está anotada Vamos a decirle así Que te va a dar Un poquito más De información Para que lo coloques Por ejemplo En tu tesis ¿No? Porque te tienes Tienes que tomar La Tienes que tomar Todo esto De que Tienes que Hacer el análisis De con Con que familia De proteínas Se relaciona Que posible función Podría tener La búsqueda De los aminoácidos Para poder Definir que realmente Esta proteína Tiene esta función Entonces Dependiendo del objetivo Del trabajo A veces Coger una proteína Por ejemplo Que todavía no está anotada Y que no se conoce mucho Te puede dar ese plus De que Bueno Tu tesis Queda un poco más completa Porque tú has hecho El análisis Desde cero Vamos a decirle así ¿No? No sé si 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 esa es Era la pregunta Ok Vamos a ver Queda todavía Veinte minutos Ok Perfecto Entonces Yo tengo la secuencia De aminoácidos aquí ¿Cierto? ¿Dónde está? No, no Está jugando ahí Yo tengo la secuencia De aminoácidos aquí De la proteína de interés ¿Cierto? De la legalactosa de hidrogenasa De camu 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 Ok Tengo la secuencia de aminoácidos Pero como hemos visto Es como que simplemente Secuenciaron el genoma De camu camu Y Dijeron Dijeron ya Esta proteína Es la proteína de galactosa de hidrogenasa Pero no se conoce Pero no se conoce Más información Sobre esta proteína ¿No? O podemos estar en el caso Como el que nos explicó Estefani Que es una proteína hipotética No se conoce mucho Sobre la función de ella ¿Y qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos utilizar La herramienta de BLAST ¿No? Entonces vemos aquí En BLAST Voy a esperar un poco ¿Y qué es lo que va a hacer Esta herramienta? Que es una herramienta De alineamiento local Esta herramienta Nos va a permitir a nosotros Encontrar homólogos En función a la secuencia De lo que nosotros Estamos buscando ¿Ok? Entonces por ejemplo Yo estoy buscando ahora Yo estoy tomando como referencia La secuencia de la L Galactosa de hidrogenasa De camu camu ¿No? Pero ¿Será que realmente Es una Esta secuencia de aminoácidos? ¿Será que realmente Se relaciona con L Galactosas de hidrogenasa De otros organismos ¿No? De otros organismos Ya estudiados Y ya notados Y ya caracterizadas Esas enzimas ¿Será que se relaciona? Entonces BLAST Por ejemplo Te puede dar esa Esa respuesta ¿No? Si quieres identificar Con qué otras enzimas Se relaciona BLAST Nos va a dar ese Resultado ¿No? Disculpen pero Hoy día Minta en esto Pero Fatal Blast Bueno Mientras que Yo quería consultarte ¿Qué pasa con Nuelas Por ejemplo La proteína Que bueno La adquieres Quieres ser Te consulta ¿No? Frente a otras Las otras Tienen Desde las primeras Desde las dos primeras Opciones Tienen un 66% Máximo De semejanza De similitud Con la Secuencia de consulta ¿Qué recomiendas? ¿Es considerarlas Que Bueno Están en ese rango O Simplemente no? Sí ¿Cuál sería el porcentaje Considerado? Aquí depende mucho También del objetivo Por el cual Quieras Identificar Secuencias Homólogas ¿No? Si por ejemplo Solamente observas Un 60% De porcentaje De identidad Que es lo que puedes hacer Es Para determinar Por ejemplo Si esa proteína Que has buscado Que estás utilizando En la búsqueda Si realmente tiene una La función Se asemejaría A las Que encuentras En BLAS Por ejemplo Que encuentras Si tienes el 60% Yo haría Lo que Lo que hemos conversado Hace un momento ¿No? Definir El dominio Por ejemplo Definir regiones Importantes Para la función De las proteínas Que me da como resultado DOBLAS Ahí cargó ¿No? Por ejemplo ¿Será que los Aminoácidos De sitios Importantes De función De la proteína O sitios Importantes Para interacción O dominios ¿No? ¿Será que Estas regiones Se mantienen Porque Por ejemplo Voy a colocar la cara Aca Voy a utilizar Esto Si pueden ver Mi pantalla ¿No? Entonces Supongamos Que Este Esta es La secuencia De aminoácidos De la proteína Que encuentras En BLAS Y esta es La secuencia De aminoácidos De tu proteína Si te das cuenta En términos De secuencia Tienen La misma Longitud ¿Cierto? Pero que es Lo que pasa Supongamos Que Esta región De aquí Supongamos Que esta región De aquí Es bastante Diferente En términos De secuencia De aminoácidos Y esta región De aquí También es Muy diferente Pero Se sabe Que para la función De la proteína Esta Es la región Más importante ¿Por qué? Porque aquí están Los aminoácidos Que le permiten No sé Este Son los aminoácidos Que les permite Ligar Al sustrato Son los aminoácidos Que le permite Realizar la actividad Enzimática ¿No? Y Cuando haces el BLAS Estas dos secuencias Simplemente tienen Un 60% De identidad Ahora Con ese 60% De identidad Sabiendo que La mayor Coincidencia Está efectivamente En la región Donde La enzima Realiza la función Y el menor grado De parentesco Está en los extremos O en regiones Donde No involucra Mucho la actividad De la proteína Este ¿Tú podrías decir Que la La proteína Que estás buscando Tiene una función Parecida? Yo diría Que sí ¿No? ¿Por qué? Porque a pesar De que La identidad De secuencias En regiones Diferentes A la que importa Para la proteína Sea baja Se mantiene Lo más importante Conservado ¿No? Esto está relacionado Con algo Que se conoce En biología De que Si bien es cierto La secuencia De aminoácidos Es importante Para mantener La estructura Y función De una proteína Muchas veces Es más importante Mantener la estructura Lo más parecido Posible Con los aminoácidos Correctos En la posición Correcta No sé Si me dejo Entender Con esta Con esto De aquí O sea Supongamos Que Yo tengo Una proteína En el Blast Por ejemplo Que me da como resultado Y tiene esta Perdón Tiene esta estructura De aquí ¿Ok? Y cuando hago El alineamiento Entre Blast Perdón Entre la secuencia De interés Y la secuencia Que me da Blast Me sale que La secuencia De aminoácidos Es diferente Casi en los extremos Pero justo En el núcleo De esta estructura Donde es donde Realiza la función Se mantienen Siempre los aminoácidos Son conservadísimos Entonces ¿Esto qué quiere decir? Que esta proteína Va a tener la misma función A pesar que los extremos Presentan aminoácidos Diferentes Pero A pesar de tener Esos aminoácidos Diferentes Tiene las mismas Hélices alfa Ojas beta Tú puedes decir Que esas estructuras Son homólogas Tienen función Igual A pesar de las diferencias En secuencias De aminoácidos ¿No? Por eso Este Por eso te digo Que A pesar de que Supongamos No sé 60% Podríamos Definirlo Como una identidad Un poco baja En el alineamiento Ve Y este Busca Regiones Importantes Regiones Puntuales Que sean relevantes Para la funcionalidad De la proteína ¿No? Esto es por ejemplo Si quieres hacer BLAS Para identificar Una proteína hipotética ¿No? Por ejemplo Quieres identificar Qué función tiene O qué función Podría tener Cuando hablamos De predicción De estructuras Que es lo que Vamos a hacer Nosotros luego Mientras Bueno Como en el anterior Mientras más alto Esto es mejor Lo mínimo Es 30% Para considerarse Que dos secuencias Bueno Son como Que podía decir Bueno Que son No son tan homólogas Pero bueno Es algo 30% Pero ese es un extremo Yo no aconsejaría Trabajar Con secuencias Que son idénticas Solo en el 30% A menos que no tengas Nada más que hacer Eso sí Si no tienen Nada más que hacer Bueno Vamos a intentarlo Dirías ¿No? Aquí lo voy a poner Camu camu No sé si Este Respondí la pregunta O al menos No sé si quedó claro Ok Entonces aquí tenemos Nosotros El BLASP Bueno BLASP No les dije Pero BLASP Puede hacer BLASN Que es Te va a buscar Secuencias que coinciden En la base de datos Pero que sería De nucleótidos Y el BLASP Que sería De proteínas Ahora estos de acá Son por ejemplo Si quieres buscar Una secuencia Perdón Una secuencia Que coincide En términos de proteínas Pero utilizas Por ejemplo Nucleótidos O quieres O quieres Buscar una secuencia Que coincida En términos de nucleótidos Pero colocas Para buscar Secuencia de aminoácidos ¿No? Uno de ellos Es para eso ¿No? BLAS Creo que es BLASN Una cosa así ¿Ok? Ahora En la búsqueda De BLASP También va a depender Un poco El objetivo Para el cual Usas BLASP ¿No? ¿Con qué objetivo? Porque aquí En la base de datos Tú puedes Seleccionar Una base de datos Específicas Y es la base de datos En la cual El BLASP Te va a realizar La búsqueda ¿No? Las coincidencias Que existen En la base de datos Con la secuencia De aminoácidos Que tú estás colocando Aquí en la entrada ¿Ok? Voy a dejarlo ahí De manera redundante Otra cosa interesante Que Te permite BLASP Es que tú puedes Buscar por organismos Específicos ¿No? Por ejemplo Yo estoy buscando aquí Y si quiero No sé Por ejemplo Yo limito Para buscar Coincidencias Entre esta secuencia Y Homo sapiens Por ejemplo Solo quiero que busque Coincidencias Con un organismo Específico O Quiero que busques En la base de datos Y yo pongo un organismo Aquí y lo excluyo ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar con todos Los organismos Menos En este organismo Específico ¿Ok? Entonces voy a borrar aquí Y el resto El organismo Lo voy a dejar Como el Protein Protein Blast ¿Ok? Y voy a darle Un blast Aquí Y esperar que el internet No se vaya Por el momento Mientras vas cargando Hola William No hay problema La clase la estoy grabando Si no me equivoco Voy a ver Sí, sí La estoy grabando Ok No sé si Hasta el momento Alguien tiene Otra Alguna duda O alguna otra pregunta Vamos a ver Si Blast Termino Les prometo Que la otra semana El internet va a funcionar Esta vez voy a instalar El router Aquí en mi casa Ok Yo como resultado Y Bien Ok Entonces aquí tenemos El resultado de Blast El nombre que yo Le he puesto a la enzima Perdón A la proteína que voy a buscar Y Yo he colocado Una proteína que tiene 260 aminoácidos Para realizar Esta búsqueda Ok Y aquí vemos El resultado de Blast ¿No? Como Esta secuencia Pertenece A la L-galactosa Disidrogenasa De Camu Camu El primer resultado Es de Camu Camu Ok Vamos a obviar Vamos a pensar Que esto no existe Voy a ver si es que esto Lo puedo agrandar Eso es Creo que sí Está mucho mejor Ok Entonces Aquí tenemos El primer resultado Esto lo vamos a obviar Ok Pero luego vemos Que efectivamente Esta secuencia Por ejemplo Aquí se relaciona Con la L-galactosa Disidrogenasa De esta especie Ok Contra esta proteína Hipotética De eucalipto Contra la L-galactosa Disidrogenasa Disidrogenasa De esta de aquí ¿No? Y así Vemos que Casi todas Las proteínas Con las cuales Encuentra coincidencia Encuentra coincidencia O son Son proteínas L-galactosa Disidrogenasa O anotadas como Candidatos a hacer L-galactosa Disidrogenasa En otros organismos ¿No? Entonces aquí podemos observar Que Se identifica A esta secuencia De aminoácidos Como Una proteína Con esta Característica Con una proteína De L-galactosa Disidrogenasa Lo que estábamos hablando Con Este Estefany Si no me equivoco Que si fue la que preguntó Si no Ok Es esto de aquí Que se llama Porcentaje de identidad ¿A qué se refiere Con el porcentaje de identidad? Se refiere A Las coincidencias Entre aminoácidos De La secuencia Que yo he buscado Con las secuencias En la base de datos ¿No? En este caso Por ejemplo La de Mirser y Adubia Me da 100% ¿Por qué? Porque Básicamente Encontró lo mismo ¿No? Por eso he encontrado Este Esto de aquí Ahora Lo que vemos es Con las otras Es de 97 96% Y bueno Aquí va bajando El porcentaje de identidad ¿No? Hasta 82% Por ejemplo Con estas Con este de aquí ¿No? Entonces Ese porcentaje de identidad Es bastante importante ¿Ok? Cuando Ustedes por ejemplo Quieren decir Ah sí Obviando esta Obviando esta ¿No? Como vemos aquí Tiene El 97% Con una De identidad Con una proteína Que tiene esta función Y si yo le hago clic aquí ¿Qué pasa? Si yo le hago clic ahí Me va a direccionar Al alineamiento Y yo puedo ver Las coincidencias Entre las secuencias Que Blas Me ha dado ¿No? Si es que Carga Si es que Llegar a cargar Claro No sale un tiempo Ok Bueno ya nos queda Siete minutos Y el internet Y el internet No me ayuda Vamos a ver si Carga esto Ok al menos Cargo esto Antes del alineamiento Bueno aquí En la descripción Está todo lo que Hemos visto aquí Las secuencias Con las cuales Coincide Aquí en el En el resumen En términos gráficos Como podemos ver aquí Nos da Este resultado Que a mi me causa Mareos Por el color Y vemos aquí Un Unos colores Cierto Y estos colores Significa Más o menos La puntuación Que va a tener Estos alineamientos Individuales Porque como podemos ver Cada uno de estos Es un resultado Individual Es el alineamiento Individual Entre la proteína Que yo le he colocado En Blas Y la proteína Que ha identificado Blas Con la base de datos Y esto normalmente Se relaciona Con una cobertura Ok Por ejemplo La primera Como es la de Camu Camu No se cuenta Pero Es una cobertura Del 100% Como podemos ver aquí Una cobertura Del 100% Porque se dice Una cobertura Del 100% Porque ambas Secuencias Tanto la que yo coloqué Como la que identifico En la base de datos Tienen exactamente La misma cantidad De aminoácidos 260 aminoácidos Ok Aquí por ejemplo Baja al 98% De cobertura ¿Por qué? Porque de repente Tienen de diferente No sé Dos O algunos aminoácidos Así Entonces la mayoría De secuencias Que se ha identificado Con el Blas Tienen casi La cobertura completa De los aminoácidos Entre la proteína De interés Y las proteínas Que encuentra El Blas En la base de datos Y aquí El alineamiento No me carga No puede ser Eso no Yo quiero esto Quiero mostrar El Blas No No entiendo Porque no carga Una secuencia Te estoy pidiendo Que me muestres Aquí está Aquí está ¿No? La de camu camu Tenía Este 260 aminoácidos ¿Cierto? Esta Esta La lactosa Deshidrogenasa De este organismo Tiene 327 Aminoácidos Es por eso Que la cobertura Ya no es 100% No sé A quién está entrando Ahora Ah Ok Este La cobertura No es al 100% ¿No? Porque ahora Esta enzima Esta proteína Tiene más aminoácidos Que la anterior ¿No? El número Bueno De manches Uno Y aquí nosotros Podemos evaluar Las coincidencias O las diferencias En el alineamiento Como resultado De Blas ¿No? Por ejemplo Aquí vemos que Son bastante Bastante parecidas Y es por eso Es obvio Por eso De que existe Un 97% De identidad ¿No? Entre Este Entre estas Entre estas secuencias Ah no Perdón Aquí está 97% de identidad Entre estas secuencias ¿Ok? Gaps ¿Qué significa gaps? Cuando Este Hay No sé si han visto Quizás en algunos alineamientos Que hay unos Unos guiones ¿No? Los gaps son espacios Que en el alineamiento Se completan con guiones ¿Ok? Entonces vemos que Casi todo El comienzo Del alineamiento Es Bastante Conservado ¿No? Aquí por ejemplo ¿Qué es lo que podemos observar? Aquí vemos que En una Es glutamina Y en la otra Es ácido glutámico ¿Ok? Y vemos que Aquí le pone un más ¿Esto qué quiere decir? Que en el alineamiento Por ejemplo Vemos aquí que Aquí En ambas Es Istidina Y es por eso que le coloca Istidina ¿Pero qué es lo que observamos aquí? Observamos un más ¿Esto qué quiere decir? Que son aminoácidos Que tienen Propiedades químicas Parecidas No son tan diferentes Y es por eso que Lo mantiene ¿No? Como que le pone un más ¿Por qué? Porque el impacto De la diferencia Entre estos aminoácidos Probablemente no sea tan drástico En esta región De la proteína ¿No? Ahora Vemos Aquí por ejemplo Que ya Aquí no hay Bueno Esto no es un gap ¿No? Porque vemos que Debajo de esta glicina Hay una serina ¿Ok? Esto no es un gap Pero tampoco hay un Signo positivo ¿No? ¿Y por qué no hay un signo positivo? Porque las propiedades químicas De estos aminoácidos No son los mismos ¿No? La glicina Es un aminoácido Que simplemente Tiene un hidrógeno Como radical ¿Ok? Y la serina Tiene un grupo metil ¿No? Diferente ¿Ok? En realidad Tiene un carbono Y un grupo metil Este Perdón Y un grupo hidroxilo Tiene un metil Y un grupo hidroxilo ¿No? Entonces Las propiedades químicas Son diferentes Entre estos aminoácidos ¿No? Y esto Esto Y esto También contribuye A que La identidad Entre las dos secuencias Sea del 97% Y es por eso Que estas secuencias De proteínas No son las mismas ¿No? Vamos a ver Ok Así Podríamos nosotros Navegar Por Otras secuencias De la Vamos a ver Si es que aparece Con esta Ah Si apareció Con esta Perfecto ¿No? Ah no Hasta aquí Ok Con esta ya no tiene Tanto parentesco Con esta ya tiene 82% De identidad ¿No? Como vemos aquí Al inicio de la secuencia Ya diferencia Un poco Entre una proteína Y la otra ¿No? Probablemente estas diferencias No formen parte De los aminoácidos Importantes para la actividad De la enzima Es decir Para el sitio activo Y para La unión Del NAD ¿Por qué? Porque esta Proteína que ha Identificado También es una L-galactosa Deshidrogenasa ¿No? La diferencia Es que no No tiene Una conservación Tan clara Como la Como la del 97% De identidad ¿No? Y eso Más o menos Bueno Mañana podemos Seguir hablando Un poco más Sobre BLAST ¿Ok? Pero eso es Una manera rápida De ver El resultado De BLAST ¿Ok? Como vemos BLAST Lo podemos utilizar ¿Para qué? Para poder identificar Qué función O a qué familia Se relaciona La secuencia De aminoácidos De la proteína Que yo estoy Comenzando a trabajar ¿No? Brenda nos pregunta ¿Es lo mismo Cobertura que identidad? No La cobertura Se relaciona A Está relacionada Con el número De aminoácidos Que logran Hacer match En la secuencia ¿No? Entonces Por ejemplo Una cobertura Del 100% Significa que De todos Los aminoácidos De la proteína Que tú estás buscando En la base De datos Han hecho Coincidencia Con La secuencia De interés ¿No? Supongamos que La proteína En la base De datos Del NCBI Tenga 500 aminoácidos ¿Ok? Y tu proteína De interés Tenga 300 aminoácidos Solamente 300 ¿Ok? Pero cuando hace el BLAST Todos los aminoácidos Hacen match Es decir Los 300 de tu proteína Con 300 De la proteína Que tiene 500 ¿No? Pero Pero todos los 300 Hicieron coincidencia ¿Eso qué quiere decir? Que hay 100% De cobertura ¿Ok? Pero ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo Si tú Ahora Tu proteína De 300 aminoácidos Y el BLAST Encuentra coincidencia Con una proteína Que solamente Tiene 150 aminoácidos Entonces Esto ya no va a causar Un 100% De cobertura ¿Por qué? Porque la coincidencia Solo va a haber Entre la mitad Por lo tanto La cobertura Es del 50% ¿No? Entonces tienes que evaluar Que ha hecho cobertura ¿No? Si por ejemplo Esta proteína De 150 aminoácidos Es una proteína Con un dominio De ligación al NAD Por ejemplo Y Con la L-galactosa Deshidrogenasa Y SOMACH Exactamente En el dominio De ligación al NAD Tú puedes decir Que ese fragmento De tu proteína De la L-galactosa Deshidrogenasa Es el fragmento Que debe ser Importante Para el ligación al NAD Por ejemplo ¿No? Entonces Cobertura se relaciona Más con el número De aminoácidos Que están haciendo Coincidencia Entre ambas Secuencias alineadas Y el porcentaje De identidad Se refiere A cuán parecidas Es en términos De secuencia Una proteína Con la otra Es decir En la misma posición Exactamente Cae el mismo Aminoácido Si es Si es que Esa región Es conservada ¿Ok? Y esa región Es Idéntica ¿No? Un Tiene que caer Un aminoácido Debajo del otro En la misma posición En ambas secuencias ¿No? Eso es A eso se refiere Con Identidad Mientras Más aminoácidos Coincidan Mayor el porcentaje De identidad Ok Entonces chicos Disculpen Un poco Porque el internet Ha estado un poco lento Pero creo que Para empezar Hemos Hemos estado bien ¿No? Hemos interactuado Bastante Hemos respondido Bastante preguntas No sé si por el momento Tienen alguna u otra pregunta ¿No?